Bastante peleados, sabíamos que El Salvador era un rival difícil que se nos iba a plantar, que iba a proponer, pero nosotros también veníamos con la misma ideología de plantar, de poner, de proponer y pues creo que ahí se vio reflejado en el campo, luchamos hasta el final, nos ponemos arriba en el marcador, pero bueno, El Salvador tiene jugadoras muy buenas y creo que el gol lo demostró, pero confiamos en Dios, antes de empezar la tanda de penales oramos y pues le pedimos que nos acompañara, sabíamos todo el proceso que habíamos tenido, tanto las 18 como las jugadoras que se quedan en casa y pues nada, esto es Paraguate, que vienen cosas más grandes.